Bueno, sí, ayer justamente en sesión ordinaria aprobamos el proyecto presentado por el doctor Pablo Anansibia con respecto a solidarizarnos con el acampe de estos compañeros trabajadores monotributistas que están realizando acá en el Hospital Joaquín Castellano. Más que nada el Consejo de Liberante del Bordo, bueno, se pone a disposición y se solidariza para que se pueda lograr el pase a planta permanente de estos trabajadores que ya están hace muchísimos años haciendo esta labor. Creemos que es justo el reclamo y es por eso que a través de resolución, ¿sí? Venimos a presentar hoy acá que nosotros estamos acompañando a este acampe. Bueno, ¿de qué manera se podría, bueno, una forma es declarar, pero efectivamente cómo se puede colaborar? Bueno, mirá, nosotros más allá de que consideramos primero que es un problema regional del departamento porque muchos de los vecinos de las familias bordeñas nos hacemos atender y nos atendemos, digamos, y muchos de estos trabajadores que están ahora en la protesta son los que nos reciben a diario, a nuestros hijos, a nuestras familias, en el Hospital Joaquín Castellanos. Consideramos que es una lucha justa, un reclamo justo. De esa manera no solamente hemos expresado la solidaridad en forma individual de los concejales, sino que como cuerpo legislativo, y creo que es una novedad porque es el único cuerpo legislativo en el departamento que está tomando una actitud, digamos, consciente y efectiva al realizar un proyecto, al aprobar un proyecto de resolución en solidaridad y que es lo que estamos planteando en esta declaración, elevarla al Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Salud para que sea tomado en cuenta el reclamo, de esa manera hacer un factor de fuerza, digamos. Más allá de eso, sabemos que hay una cuestión de discusión de fondo donde el gobierno provincial está planteando que no tiene los recursos necesarios para hacerlo, pero por otro lado vemos que sí lo tiene para sostener los emprendimientos privados en la salud pública, para subsidiar, digamos, a muchas otras actividades económicas pero no hay plata para los trabajadores, ¿no? Ese es el eje de la discusión. Así que, bueno, lo que resalto de esto es que, bueno, hay una posición y una actitud consciente del Consejo Liberante del Bordo respecto a esta problemática social y de compañeros trabajadores. Esto puede servir de factor para que haya una pronta resolución en esta situación de los trabajadores monotributistas del hospital.